Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, destacó que con la planta Reau, en la que han invertido 25 millones de dólares y la generación de 200 empleos adicionales, Reau llega a una etapa de consolidación en Guanajuato. Resaltó que Reau y Guanajuato comparten valores y principios por la filosofía de trabajo y por el gusto por la innovación y la creatividad. Rodríguez Vallejo recordó que hace poco más de un año, el 14 de noviembre de 2022, estuvimos aquí para la colocación de la primera piedra de esta tercera planta y hoy que estamos de regreso para la inauguración. Hace un año en aquel momento en nuestra administración habíamos atraído, fíjense, yo había anunciado para esta fecha que fue hace 12 meses, yo había anunciado 4 mil 700 millones de dólares de inversión. Mi propuesta, mi promesa de campaña fueron 5 mil millones. Para el 14 de noviembre del año pasado llevábamos 4 mil 700 anunciados. Hoy les puedo decir que al día de hoy con esta inversión llegamos a una bellísima cantidad de 7 mil 25 millones de dólares. 7 mil 25 millones de dólares porque los inversionistas saben que Guanajuato es el mejor lugar para invertir. Para nosotros es motivo de gran orgullo que una empresa de clase mundial como Reau, que tiene más de 20 mil empleados a nivel global en 54 países, siente sus raíces en nuestra tierra. Y más orgullo que estén celebrando con nosotros 30 años de su llegada a México. Felicidades y gracias. Siéntanse a gusto porque Guanajuato ya es su casa. Muchas felicidades por tres décadas de éxito, de desarrollo y crecimiento. Gracias también a todos los colaboradores que hacen posible. Entiendo que siempre es importante tener un líder en la cabeza, pero no sería nada sin todo el equipo. Así es que todo el equipo David Wagner, mi reconocimiento. Felicidades a todo ese equipo y sobre todo a los colaboradores que están aquí en Guanajuato haciendo grande a esta empresa. Gracias nuevamente por esta confianza. Esta planta ya está lista para fabricar cubrecantos para exportación a clientes tradicionales como Herman Miller y a otros más como Placacentros, Macista, Tableros del Norte, Mobile e Ikea. Esta planta ya está lista para fabricar cubrecantos para exportación a clientes tradicionales como Herman Miller y a otros más como Placacentros, Macista, Tableros del Norte, Mobile e Ikea en Estados Unidos y Canadá, entre otros, señaló. El gobernador comentó que hoy tenemos una nueva meta, que es llegar a 8 mil millones de dólares antes de que concluya este sexenio. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque los inversionistas saben que Guanajuato es el mejor lugar para invertir en México. Dijo que es motivo de gran orgullo que una empresa de clase mundial como Rejau, que tiene más de 20 mil empleados a nivel global en 54 países, sienta sus raíces en nuestra tierra. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.